Hola, soy Eidnar, tengo 19 años. Yo soy Eber, tengo 21 años y juntos somos Eid Levy. Mi segundo nombre es Levy y bueno, el de... Bueno, mi nombre empieza con Eid porque soy Eidnar y bueno, fue eso, ¿no? Que nos llevó a armarlo así, Eid Levy. Estamos aquí porque queremos ser el nodo exponente de la balada y así demostrar... Y demostrar que tenemos el factor X. Vamos con todo, ¿eh? Vamos. Dale, dale. Los espero y el escenario está por ahí. Adelante. Mucha gente de Cochabamba, ¿eh? Ojalá que les vaya bien. Son idénticos estos. ¿Cómo están, chicos? Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches, estamos muy bien, gracias. Contentos de estar aquí. Súper. ¿Cómo se llaman ustedes? Somos Eid Levy. Chicos, ¿qué nos van a cantar? Vamos a interpretar una balada de Giancarlo Canela, Amor, quédate. Buena esa canción. No quiero que te vayas Aún las noches largas Cada momento nuestro quisiera detener en esta cama ¿Qué largas son las horas cuando tú te demoras? Me vuelvo loco a esperarte, me mata Amor, quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor, mátame de placer Soy adicto a tu boca A como me provocas A tus ojos de cielo A tu risa y tu piel A tu forma de ser Adicto a tu querer Al amor, quédate Al amor, quédate Los hubieron resolver muy bien Y los felicito Cantaron muy, muy bien Me gustó Muchas gracias Muchas gracias Esta vez me encantó Para mí es un sí No hay mucho que pensar Para mí es un sí Gracias Para mí es un rotundo sí Gracias Yo igual les iba a decir que sí Pero solamente por llevarles la contraria Les voy a decir que no Aunque realmente mi corazón dice que sí Pero solamente por fastidiar Igual tienen tres ¡Felicidades, chicos! Gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias Oye, escuchate a ver Aide Levy El dúo que te lleva al más allá